Las bolsas europeas abrieron con subidas animadas por el buen cierre de Wall Street de ayer. Pero a medida que la sesión ha ido avanzando, los números verdes se han evaporado y han dado paso a los descensos. La baja liquidez propia de estas fechas está probablemente condicionando estos extraños impulsos. La recuperación de Wall Street de ayer vino a coincidir con una ligera mejora en la cotización del crudo y la buena jornada protagonizada por Apple y el sector salud. En Asia hemos tenido pocos movimientos y así el Nikkei se ha dejado un 0,16% mientras que la bolsa de Shanghai ha subido un 0,3. En el capítulo de datos macroeconómicos tenemos el indicador de confianza GFK del Reino Unido que ha quedado por encima de lo esperado y esta tarde en Estados Unidos conoceremos el PIB del tercer trimestre, la venta de viviendas existente en noviembre y el índice manufacturero de la FED de Richmond. En resumen, parece que el apetito alcista se desvanece en un mercado que pierde volumen y en el que parece que las manos fuertes han detenido su actividad. De tal modo que un hipotético rally navideño dependería casi en exclusiva de un rebote en el precio del crudo. Hasta pronto y buen trading.